Ey, 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 ey. Titi me preguntó si tengo muchas novia, muchas novia, hoy tengo a una, mañana a otra, ey, pero no hay bola. Titi me preguntó si tengo muchas novia, muchas novia, hoy tengo a una, mañana a otra. Me la fue llevarla toda con VIP, un VIP, ey. Saluden a Kitty, vamos a tirarme un selfie. Say cheese, ey, que sonrían las que ya les metía, un VIP, un VIP, ey. Saluden a Kitty, vamos a tirarnos un selfie. Say cheese, que sonrían las que ya sufrí ahora de mi ritmo. Eso, eso, eso. Mira que me estoy derritiendo, mira que te estoy persiguiendo, enamorado de ti. Para que vuelvas a mí, si me gusta tu pelo suelto, y tu caminar indiscreto, dice muchas cosas de ti. Que no puedo describir, así, 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 así. Oh, 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 oh. Epa. Eso, 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 eso. Oh. Titi me preguntó si tengo muchas novia, muchas novia. Hoy tengo a una, mañana a otra, ey. Pero no hay toda, Titi me preguntó si tengo muchas novia, muchas novia. Hoy tengo a una, mañana a otra. Me la fue llevarla toda con VIP, un VIP, ey. Saluden a Kitty, vamos a tirarme un selfie. Say cheese, ey. Que sonrían las que ya les metían, un VIP, un VIP, ey. Saluden a Kitty, vamos a tirarme un selfie. Say cheese. Que sonrían las que ya les metían, un VIP, un VIP, ey. Ritmo. Eso, eso, eso. Abrazarte muy suavemente, besar con dulzura tu cuerpo, y llenarlo todo de amor. Oh, aunque no sorprenda el sol, la pasión me está consumiendo. Por eso te sigo insistiendo, quiero llenarte de mi voz, si tú me dieras el sí. Ah, sí, así, 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 así. Epa. Eso, 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 eso. En tus oídos, DJ Gonzalo Pacheco.